Hola amigo, hola amigo ¿No se puede reportar? Si ¿Cómo dime que lo voy a reportar de uno el cabrón? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Qué pasa? ¡No! Un amigo Samantha, eh. Al frente. Mira, pongo en la derecha. Derecha, ni izquierda. ¿Quién? ¿Quién, yo? Si lo pasaste, te dije. Mira, mira, mira para mano derecha. Mira para allí, síguelo, para allá, síguelo. No está por esa área, chequea. Sí, chequea. Ay, es que él no está ahí. A mí este que él es una mierda. Mira por la ayuda. Oye, sí. Sí. Sí, eh. ¿Vas a hacer esto? Yo estoy aquí bailando con él. Ahí está la puerta. Escóndete, escóndete. Me lo voy a llevar aquí para que te puedas escapar. ¿Dónde está la puerta? A ver, está ahí desde que yo morí. Me lo voy a llevar para que te puedas escapar. Papi, ¿y qué es esto? ¿Cuánto tiempo lleva el tiene dentro de mí? Porque ya no está aquí. Desde que yo morí. ¿Qué? Una de las cosas. ¿Qué? Una de las cosas. ¿Qué? ¿Qué? Es que ellos lo jugaron mal. No es esto, macho. Sí. El killer tiene que estar en la otra. Y él. Y el pana en el otro y ya. Si. Oye, el reporte es mamá bicho. ¿Pueden grabar? ¿Pueden grabar? ¿Pueden grabar? Sí, lo puedo grabar. ¡Gracias!